Analia, Juan Pedro, buen mediodía para ustedes. Específicamente estamos ubicados en República Árabe Unida al 2300, esto es Oroño y las vías para que se ubiquen, donde hay un colegio primario que lamentablemente en esta madrugada fue visitado por delincuentes, generando un montón de inconvenientes, con todo lo que ello conlleva cada vez que una escuela es robada. Y estamos con Gustavo, uno de sus maestros. Bueno, Gustavo, contanos una comunidad educativa que, la verdad, con esto una vez más se ve golpeada. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días ante todo, y lamentablemente hemos recibido la visita de las huestes de Lampa, que no paran con su raíz delictivo, no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, afectando no solamente a nuestra institución educativa, sino a todos los barrios y a toda la ciudad para realizar sus tropelías. Lamentablemente esta mañana cuando salió la puerta de dirección nos encontramos con la desagradable sorpresa de que estos sujetos se ingresaron por el techo de nuestra institución y se metieron en la dirección de nuestra escuela, llevándose artículos de muchísimo valor, sobre todo para los niños, porque los destinatarios de todo lo que teníamos guardado en el recinto de la dirección era para favorecer a los niños componente de nuestra institución educativa, no para nosotros. Es lo que más bronca y tristeza nos da. Los elementos que se llevaron para favorecer a los niños, no a los adultos. Claro, porque digo, más allá del valor económico que tiene, a lo mejor, no sé, un proyector, algún equipo de audio, es para el aprendizaje de ellos, para los chicos. O sea, les llevaron la posibilidad de que puedan seguir utilizando cada una de esas herramientas. Sí, esto es lo lamentable, y bien hacer hincapié en que lo lamentable es que se obra en contra de los intereses que hacen que los niños puedan desarrollarse como personas, porque todos sabemos que la escuela es la última y la gran institución que va a salvar las vidas de nuestros alumnos, que la mayoría proviene de hogares urbanos marginales. Entonces, si ellos no vienen a la escuela y no pueden desarrollarse como personas por los materiales que le han robado, la verdad, estamos listos, estamos alónomos, cuando se dice vulgarmente. Sí. ¿Cuántos alumnos son los que concurren? Aproximadamente, nuestra institución educativa tiene una matrícula de 400 alumnos. Silvia, ¿no? La vice-directora. Silvia, la vice. Contanos, bueno, se encontraron con todo esto, imagino la impotencia. Indignados. Totalmente indignados, sobre todo porque el desastre que se encontró, el faltante de cosas que hay, la carencia que de por sí ya tenemos, la falta de inseguridad, la verdad que es un desastre, un desastre. Imagino las denuncias ya las hicieron, vino la PDI. Se hizo todo el protocolo que hay que hacerse en estos casos. Vino también parte del ministerio, vino la policía, se fue a hacer la denuncia a la comisaría correspondiente. Y bueno, desde el ministerio nos dicen que con respecto a lo que hay que solucionar a la parte edilicia todavía, digamos, es muy... Es muy prematuro, Barbara. Claro, porque las inclemencias del tiempo no ayudan. Entonces es como que vamos a tener que ir esperando paso a paso. Lo que sí se reclamó y estamos de acuerdo todas las compañeras, es que es la falta de seguridad que hay en el barrio, sobre todo en esta institución. A eso agreguémosle que de noche no hay luz, ni siquiera en el playón del frente. Es una oscuridad única. Entonces, bueno, obviamente que estamos propensos a que pasen estas cosas. ¿Hoy están dando clases pese a esto? Sí, sí. Las clases siguen normal. Eso no se corta por nada de esto. Pero, este... Igualmente, obviamente hemos quedado con muy pocos materiales, cosas que justamente es de la utilidad de los chicos, de... Nos decían materiales que fueron comprados a pulmón, haciendo rifas, vendiendo cosas. Exactamente. Todo esfuerzo de los docentes que recaudan dinero para poder comprar las cosas, los materiales, lo que se utiliza y lo que se necesita realmente para que la educación funcione. Y realmente es angustiante. Esa es la verdad y creo que es el panorama que se observa en todos los compañeros y en toda la institución. ¿Cómo van a seguir? La impotencia. Seguir dando clases y seguir estando con los alumnos. ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacar fuerza? Porque otra vez. Y bueno, creo que por ser docentes estamos preparados siempre para dar la cara y continuar y dejar de lado un montón de cuestiones y por más problemas o cosas que haya, seguimos adelante, luchando y bueno, y esperando que realmente esto se solucione. O sea, es algo que escapa de nosotros. O sea, nuestra función es venir, enseñar, estar con los chicos, solventar un montón de cosas que ellos tienen, que son carenciados, pero también está la otra parte, que vos haces un montón de cosas y cuando suceden estas cosas y se llevan todo, ¿qué haces? Es empezar de cero otra vez. 25 años nos decías, docente, en este lugar. Sí, hace 25 años que estoy en una institución que la amo, la llevo en el alma y en el corazón y realmente estoy muy dolido por esto que acaba de suceder, muy dolido, porque acá las maestras que trabajan conmigo se matan, se matan en el buen sentido de la palabra, por conseguir fondos para ayudar a todos los niños y a todas las niñas de nuestra comunidad educativa. Acá han realizado ventas de panchos, pizzas calentitas con quesito arriba, cosa que es muy difícil de conseguir por una escuela urbana marginal. Se han hecho rifas, se han juntado dinerillos para armar un kiosco en el medio del patio, todo a pulmón, todo a pulmón. Han hecho un esfuerzo enorme, encomiable en la tarea de mis compañeras maestras para conseguir simplemente útiles para favorecer a los niños de nuestra comunidad educativa, los cuales necesitan mucho de nosotros y nuestro apoyo. Claro, y aparte que en un santiamente lo saquen prácticamente en cuestión de horas. Sí, esto es lo indignante, que estos sujetos que vayan a saber de dónde vienen, en pocos minutos desvalijen el esfuerzo titánico de muchas, muchas horas de esfuerzo y de entrega en favor de nuestra comunidad educativa. Los pedidos que se han hecho ya al Ministerio en lo que tiene que ver, en la parte de edilicia, más allá de la inclemencia hoy del tiempo, sabemos que llevan varios años. ¿Les dieron alguna respuesta? ¿Van a tomar algún tipo de medida? Sí, sí. Ellos ya nos dieron la tranquilidad de que nos van a ayudar en todo lo posible. Hay cosas que no puedo contar, por seguridad. Este, pero bueno, también lo que quería decirle era el tema de poder colaborar con la escuela, de ver alguna institución o alguien de cosas esenciales que se necesitan en la escuela. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál podemos enumerar? Por ejemplo, computadoras que se llevaron. Netbooks, micrófono, todas las cosas que sean micrófonos, parlantes, equipo de audio. Sí, sobre todo equipos de audio para los próximos actos escolares que se avecinan, como el 25 de mayo, el 9 de julio. Porque necesitamos, sinceramente, equipos de música y micrófonos para llevar adelante los actos escolares. Porque si no, lamentablemente, los mismos deberán ser llevados a cabo a capela. Si imaginan ustedes realizar un acto escolar a capela, ¿no? Con todo lo que ello implica. Con todo lo que había costado para poder tener todo ese material, ¿no? Sí, como todo. Siempre es un esfuerzo. Más en esta situación que estamos hoy viviendo, todo es un esfuerzo. Y todo ese esfuerzo a pulmón por parte de la comunidad educativa, que somos los docentes, maestros, algunos padres que por ahí nos colaboran. Pero en realidad, este... Los delincuentes sabían lo que buscaban, podemos decir. Porque entraron justo al aula correcta, entre comillas. Y obviamente sí. Obviamente sí. Si te tengo que dar mi punto de vista, sí. Obviamente que sabían. Y sabían lo que estaban. Los delincuentes con mucha suerte. Exactamente. Acá, bueno, los vecinos, ¿no hay como mucha cercanía? ¿No saben si pudieron ver algo? No, supongo yo que no han visto nada porque, hablando sociológicamente, la mayoría de los vecinos madrugan a las 11 de la mañana. Entonces creo que no han visto nada, por cuestiones obvias. Pero... Pero aparte, si fue a la madrugada, seguramente estaba lloviendo también. Sí. Sí, 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 ya la lluvia. No es la primera escuela que lamentablemente nos encontramos que les generan este tipo de perjuicios, de robos, y aprovechando las tormentas. Sí. Por supuesto. Yo supongo que esto es un raíz perfectamente organizado. Porque yo supongo que han tenido mapas, o croquis, de lo que tenían que atacar, entre comillas. No han ido a cualquier lugar. Han ido al lugar puntual que ellos sabían dónde estaban los elementos valiosos, entre comillas. Sí, y entre eso también se llevaron alimentos de la copa de leche. Se llevaron cajas y cajas de alimentos de la copa de leche. Aquí han tenido que estar con algún vehículo también. Eso la policía les hizo una sugerencia, imagino, también, porque son muchas cosas para llevarse en una mochila. La verdad que no sé, tampoco sabemos el tiempo que tuvieron, entonces no, no sabemos. Así que bueno. De todas maneras, perdón Silvia, no nos olvidemos que esto sucede por la falta de presencia policial. Hace no sé cuánto tiempo hubo una balacera que la custodia nos duró un mes. Un mes. Y después pasó, ya se robaron los cables de internet, también se hizo la denuncia. Digamos, o sea, uno entiende la situación de la policía, pero hay lugares puntuales y uno es este que de verdad necesita el paso de la policía un poco más... ¿No hay mayor patrón? No hay iluminación. Tal cual. Silvia lo dijo. No hay iluminación en el barrio y eso también genera algún movimiento particular, digamos. Entonces, por lo pronto exigimos, mientras se pueda solucionar lo de edilicio, más custodia de lo normal y básicamente lo normal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, hasta aquí la palabra de estos docentes comprometidos con esta situación, el venir todos los días y encontrarse hoy lunes con que entraron a una de las sales. Se llevaron todos los elementos electrónicos, mencionaban ahí micrófonos, equipos de audio, las notebooks, las netbooks de los niños, que en realidad son las que usan para trabajar, para estudiar. Hoy están dando clases, pero claro, sin todos esos elementos. Es por eso que es tan importante, el ministerio los está apoyando, se van a hacer los arreglos pertinentes, pero también lo que piden, presencia policial más asidua y también iluminación en la zona. Porque si ustedes pueden ver, estamos frente a un playón, que este es el lugar donde ellos dicen queda totalmente a oscuras. Cuando baja el sol, es decir, la escuela queda. Estamos muy cerquita de Oroño, pero con la posibilidad de que patrulleros pasen más seguido, podría ser de alguna manera que disuada las situaciones como esta que lamentablemente se dieron en esta madrugada.